Música Cariños profesores y cariños compañeros presentes, con todos ustedes muy buenos días. Alín Puncha y Kachung Kankunawa, no kankhamushane Kosko Yauri Yachtamanta. Y hachewasia sotendahme José María Arguedas. Mi expectativa sobre este taller es poder solucionar problemas de la sociedad. Música A mi me gusta aprender más de este taller para salir adelante. También gusto por invitarnos aquí, para mi es un honor. Música Venimos a Lima para hacer un tour, para que nos enseñen talleres y para poder desenvolvernos más. Disfruté con mis compañeros, con mi grupo, socialicé con las otras regiones. Me siento muy agradecida de estar aquí. De tantos colegios fuimos elegidos nuestro proyecto. Esa experiencia no la voy a olvidar. Quiero dar gracias a Samsung por este proyecto que está organizando, haciendo realidad todos nuestros sueños a todos los estudiantes que queremos ayudar a contribuir en la mejora de nuestra comunidad. Es una iniciativa de Samsung que promueve el desarrollo de proyectos de innovación, ciencia y tecnología. Buscamos que ellos investiguen, identifiquen un problema y que en conjunto piensan una alternativa. El sensor de fluidez, lo que va a hacer es enviarnos un mensaje de texto a nuestro teléfono móvil. Estos electrones van a formar un circuito eléctrico que deberá alimentar a una bomba hidráulica para su funcionamiento. Para hacer 20 papeles de este tamaño, solo invertimos 50 céntimos. Y con este abono o abono largo que nosotros tenemos, podemos abonar nuestra chacra. Mediante el diseño de un prototipo que contribuya al cuidado del ambiente y a mantener una buena salud. El proyecto ganador es el proyecto de BOSTA, una alternativa de la industria papelera. ¡Ganadores! Una propuesta para despertar el interés de las empresas para que ellos utilicen materias no convencionales, no contaminantes en la elaboración de papel. Asimismo, nosotros elaborar papel ecológico a base de BOSTA. ¡Ra, ra, ra, José María Arguedas!